este lunes 28 de marzo la cámara nacional de radio y televisión canartel realizó su asamblea ordinaria donde fue escogida la junta directiva para el periodo 2022-2024 los puestos quedaron distribuidos así presidencia saray amador vicepresidencia agnes fajardo secretaría amarilis barrantes tesorera jenny guadamuz vocales jorge abarca hernana sofeifa javier hernández franklin granados como gerente general de televisora del sur canal 14 yari gómez y la fiscalía johnny barbosa para la industria se vienen varios retos durante los próximos dos años encendido digital en la tercera etapa y la preservación de la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene todo ciudadano en nuestro país canartel representa a los más importantes medios de comunicación tanto televisión como radio en costa rica